José Matamoros a comentar sobre esta vinculación que se da entre Paola Farías y el señor Rey. Vamos a verlo. ¿Va a contar la historia del anillo? Eso yo quisiera saber. Solo hace su trabajo. O sea, si te llega un video a tu redacción, lo vas a tener que sacar. Si te llega un material, una información, lo vas a tener que sacar. Lastimosamente se filtró todo esto, o se filtró, lo filtraron. Ahora todo el mundo está hablando de eso y lo mejor que puede hacer uno es salir, decir la verdad para matar el problema. Es la postura de Carlos José Matamoros quien estuvo a punto de ir al altar con la cocotera. El presentador no se queda callado ante la ola mediática que vive Paola Farías al negar su relación con Alejandro Rey. O sea, yo no creo que Paola, sabiendo que Alejandro tenía mujer, se haya metido en el medio. Hay que ver qué le dijo él a ella. Muchas veces los hombres, y me incluyo, con tal de vacilar con una pelada, o sea, decimos lo que es cualquier cosa con tal de convencerla. ¿Tú crees que le pudieron haber engañado a Paola? A ver, si tú me lo preguntas a mí, yo conozco a Paola tantos años y yo sé que Paola tiene sus prioridades y sus principios bien puestos. Entonces yo sé que Paola no se va a meter en un matrimonio. Pero ha salido esta chica en un mensaje públicamente en redes sociales diciendo, yo me separé con Alejandro porque Paola se metió en nuestra relación. Y a eso es a lo que voy. O sea, a lo mejor Alejandro, a quien conozco. Bueno, me parece muy bonito de parte de Carlos José Matamoros. ¿Por qué me ríen? O sea, ustedes... Pero esa risa es burlona, no creo que esa risa es alegría, ¿no? Pero ni siquiera sé por qué ser bien si no he terminado de decir lo que iba a decir. A ver, a ver, a ver. Lo que quería dar a conocer era su experiencia de cómo los hombres... Engañan a las mujeres. Ah, era un vivencial. Era su vivencia de cómo los hombres pueden inventar historias a las mujeres para tenerlos. Te mandamos un abrazo. ¿Por qué se reía a usted? Te mandamos un abrazo, Carlos José. Pero hay cosas en las que mejor no se debe opinar.